Vives aquí en Ceuta, trabajas aquí con los migrantes, lo que queremos preguntarte es cómo es la vida aquí y principalmente también cómo se desarrolló esta tradición de la marcha de la dignidad de hace 7 años aquí en Ceuta. Primero, la pregunta primera de cómo es la vida aquí, cómo practica la vida aquí, puede englobar también a la segunda. Te explico, Ceuta al ser ciudad fronteriza tiene la particularidad de que reunimos en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados, digamos, a todos los fenómenos que afectan directamente al fenómeno migratorio. Más, otro colectivo que es invisible porque es minoritario, que son las mujeres y los niños transfronterizos. Nuestro desarrollo de trabajo, aquí lo abarcan más o menos tres asociaciones, que son Asociación Dismo, Asociación Elín y ya por ahí Asociación Macon, que se ha creado recientemente para la atención sobre todo de los niños de los puertos. ¿Vale? Entonces, Dismo lleva 15 años trabajando con mujeres y niños transfronterizos. Por un lado, la ciudad se exalta toda la normativa, tanto nacional como internacional, del derecho a la educación de los niños. Aquí existen niños sin escolarizar, que la Asociación Dismo atiende en sus medidas y en sus posibilidades. Por la mañana, por la tarde, tiene una atención educativa a mujeres que, sobre todo, vienen aquí a hacer el trabajo doméstico y el cuidado de las personas dependientes, las personas mayores. ¿Por qué algunos de esos niños están aquí, están acompañando y están solos, familias? Los niños aquí viven con sus familias. Son familias que vivían antes en la península porque tenían una época de prosperidad laboral. Pero cuando se acaba, cuando viene la crisis, cuando empiezan a disminuir las posibilidades de trabajo, vuelven. Y en vez de cruzar a Marruecos, prefieren quedarse aquí para intentar, por lo menos, darle una cobertura educativa a sus niños. Otros son que vienen de Marruecos, de diferentes maneras, bien porque tienen algún familiar y ya no vuelven, bien por el apatinamiento, digamos, o el acogimiento que tiene la kafala, que es, digamos, un apatinamiento que es exclusivo de las personas musulmanas, ¿vale? Y se instalan aquí. ¿Qué pasa? Que están de forma irregular. A lo mejor hay algunos que tienen posibilidades económicas, pero al no tener documentación no pueden acceder a un contrato de vivienda en condiciones, entonces no pueden figurar en el padrón municipal, ¿vale? Otro que directamente se les ha caducado la tarjeta de residencia y no pueden acceder a ningún servicio, pero prefieren estar aquí y probar la suerte de que puedan, digamos, acceder, sobre todo a sus niños, a un centro educativo y más o menos esa es la panorámica. ¿Qué pasa? Que el, digamos, la ley está en que la ley obliga hasta determinada, hasta determinado nivel educativo la escolarización de los niños. Entonces, esto ocurre aquí y ocurre en Melilla también, que tienen las mismas problemáticas que tenemos aquí nosotros, ¿sí? Después, por otro lado, entonces, digamos, el motivo, digamos, el fundamento que tienen desde las instituciones públicas o desde las instituciones políticas es que eso va a crear un efecto llamado. Entonces, si escolarizan a 15 niños, van a venir.